Se te sube el coco, se te sube el coco Por arriba es dorada pero su color es morena Está de moda en lo quieto, que todo lo combo suena Se le puede leer, ramillete en el bed, un visal acerrinato Patrona de alzón del neto, le fuimos una y otra vez Y no la dejo quieta, el diablo muerto temprano pero no estoy caleta El beza, el humo, la vaina está completa La música me activa y tengo alcohol en la maceta Ya soy alegre la risa, me fue agamando el feeling Como canela y narguiles que lo pone mal chili Al fondo del reto en el yer que no es moqui chili chili Vendile al living, man niggas, you know what's in the menu Canela, chili, narguiles, chili Canela, chili, narguiles, chili Canela, chili, narguiles, chili, chile Canela, chili, chili, chile Se te sube el coco, se te sube el coco Se te sube el coco Chili, 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 se te sube el coco Se te sube el coco, se te sube el coco Sucine, chile, chile Hacerrinado en argile, tripeando con los combi bellos Con Canela, Mari, Grimpio y paso my niggas Me gusta estafar con la de Canela Sabes que tenemos el estilo rela Llevando tu tela, bien puesta a la suela Relaj, rela, relaja Me gusta descargarla prendiendo el promi Mueve sus pompis, camine como zombie Para vacilarla con todo y todo lo cromis Canela, chili, tranquile, chili Canela, chili, tranquile, chili Canela, chili, chili, como Chili, chili, marguila, chili, como Marguilet, chili, chili Se te sube al coco, se te sube al coco Como, como, Jace Se te sube al coco, se te sube al coco Se te sube al coco Como, chile Este alzón del gueto Para los que les gusta la canelita y el Marguilet Se la tripean esto con los compis Y se vacilan lo que ayer los achan Yeah Hace rin Un saludo a Neutro ahí Que nos invitó de bien Hermanito mío, lo amo Yeah Ya, 54 recos Tío Daniel Es lo que es, mochador Sismo Mochador Yeah A G Pon la otra Tienes un perreo aquí prendido ¿Cómo? Se te sube al coco Se te sube al coco Yeah 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 ¡Gracias!